Si me permiten, solo en dos palabras decir que nunca en la historia de la música chilena hubo un mejor momento para el folclor, para la fusión, para el rock, para los trovadores, para los Chinoy, para los Manuel García, para los Nano Sten, para la Francisca Valenzuela, para Leo Quintero, para todos los trovadores que hoy día de una u otra forma los queremos representar con nuestra presencia aquí, con una canción también que es emblemática porque amamos la música chilena en todas sus formas. Muchas gracias. Te recuerdo amar la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba, Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna, en cinco minutos suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba, Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en el cinco minutos, quedó destrozado, suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba, Manuel. Víctor Jara. Víctor Jara. Víctor Jara.